¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Más de Uno, mi nombre es Telma Coronado, les doy la más cordial bienvenida y a nombre de la titular, la doctora Carlota Tello, que en un momento se va a incorporar a este su espacio, les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, como ya escucharon en la cápsula, hablaremos del Día de las Madres, su reconocimiento y su rol actual. Y bueno, antes, para eso nos acompaña Margarita Cardiel Ramos, es socióloga y coordinadora de equidad de género del Instituto Jaliciense de las Mujeres y te doy la más bienvenida. Margarita, ya eres invitada aquí del programa. Sí, muchas gracias por volverme a invitar. Pues no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, no podemos dejar de pasar y de mencionar lo que acaba de suceder aquí en nuestra ciudad. Bueno, que todo el mundo aquí en Promomedios, pues sí nos asustó, nos agarró de desapercibidos. Un buen susto que nos llevamos, pero bueno, esperemos que todos los que estén escuchando el programa y los que no también se encuentren bien y que no haya pasado a mayores. Digo, las cosas materiales, pues las podemos volver a recuperar. El susto es el que traemos ahorita, pero esperemos que todos estén bien ahí en casita. Y bueno, también les comentamos que nos acompañan a través de las redes sociales, dando un mensajito por WhatsApp a 3x3-822-3208 y también los teléfonos de encabina 3122-1190 y 3647-1883. Y bueno, les invitamos para que nos escuchen y nos comenten sobre este tema del Día de las Madres, su reconocimiento y su rol actual. Y Margarita, podemos empezar hablando un poquito de la historia, de cómo empezó a darle el mundo entero, a darle nosotros como sociedad, la importancia a las mujeres y también de celebrar un día, digo, aunque deberían de ser todos los días, se celebra en esta fecha, en este mes, el Día de las Madres. Claro. Sí, mira, el Día de las Madres es un día que tendríamos que reflexionarlo y ponernos a analizar la historia del por qué aquí en México se estableció un 10 de mayo. Y bueno, fue también como una forma de contrarrestar el tema de los derechos de algunas mujeres que en ese entonces estaban iniciando un movimiento, el movimiento feminista. Y bueno, es a través de… surge para contrarrestar el esfuerzo de estas mujeres para conquistar el derecho al voto femenino y ampliar los conocimientos de los métodos anticonceptivos. De esta manera, homenajeando a las madres, se reivindica el papel que esta sociedad le ha asignado a la mujer, ser madre, esposa y ama de casa. Y bueno, es como estas dos contraposiciones. Cuando las mujeres feministas inician como para el reconocimiento de sus derechos, surge, irónicamente, un día, como el 10 de mayo, para agrandecer el rol de la mamá. Y bueno, se instaura en el Día de las Madres, algunas mujeres ya habían celebrado el primer encuentro feminista, que fue en 1916, y se habían manifestado en múltiples ocasiones por sus derechos y exigían condiciones de igualdad con sus compañeros. Y se incorporaban lentamente al mundo laboral. En ese entonces, Álvaro Obregón, el presidente de aquel momento, y José Vasconcelos, el secretario de Educación, y Rafael Alduzín, director del periódico Excelsior, no duraron en impulsar el 10 de mayo como un día no oficial para festejar a todas las mujeres que traían hijos al mundo. Fue como una contraposición al avance de los derechos de las mujeres para no hablar de los derechos del voto de las mujeres, de hablar de los métodos anticonceptivos. Entonces, si nos ponemos a revisar la historia, fue un poco ocultar los derechos de las mujeres, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Que a lo mejor por una manifestación de proclamación de los derechos de todas las mujeres, también surgiera como esta parte, ¿no? Y que hoy por hoy, si nos revisamos el día de ayer, cómo todo mundo nos volvimos locos por estar con nuestras familias, por estar con nuestras madres, y poder compartir un momento con ellas, y cómo a través, ahora lo que nos platicas de la historia, cómo realmente surge todo este movimiento, ¿no? Ocultando a lo mejor los derechos que nosotros exigíamos o que nuestras ancestras exigían, se viene dando este día de las madres. Claro, sobre todo porque creo que independientemente las mujeres, si decidimos ser mamás o no, primero somos mujeres que tendríamos que tener derechos, ¿no? Entonces, estas mujeres en Yucatán, en este año de 1916, fue cuando empezaron a querer impulsar esos derechos y visibilizarlos como tal, pero en ese tiempo incluso la iglesia, el periódico estaba en contra, y por lo tanto tuvieron que inventar un día para hacer en grande un tema de la maternidad como un rol exclusivo de las mujeres, y sobre todo el recaer, la educación de los hijos, el cuidado de la casa, y de ahí parte como toda esta mercadotecnia de que el 10 de mayo, bueno, ahorita ya se ha modificado esta idea, pero todos los regalos que te venden las tiendas electrodomésticas y demás, y bueno, por eso era importante como mencionar de dónde surge este día, ¿no? Así es, la importancia que tiene festejar el día 10 de mayo, así que si te parece, Margarita, vamos a una pausa comercial, y regresamos en un momento en este subprograma Más de Uno. Seguimos en tu programa Más de Uno, mi nombre es Telma Coronado, y ya no tarda en llegar la doctora Carlota Tello, titular de este espacio, pero mientras, déjenme darles información y también pedirles que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp triple 3-822-3208, triple 3-822-3208, y a los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883, para que compartan con nosotros cómo festejaron también a sus mamás el día de ayer, o cómo siguen festejando todavía a sus mamás, porque el día de hoy estamos hablando sobre el Día de las Madres, su reconocimiento y su rol actual con Margarita Cardiel Ramos, ella es socióloga y coordinadora de equidad de género del Instituto Jaliciencia de las Mujeres. Y antes de que se me pase, bueno, Radio Mujer te invita a vivir el poder de sentirte bien, un evento para aprender hábitos saludables y mejorar nuestro estilo de vida, de vida, perdón. Con conferencias, cuando el estrés afecta tu salud, con el doctor Gilberto Priego, él tiene el espacio aquí en la mañana, así es de que tú ya lo ubicas con su sonrisa, con sus risas, con su exquisito café que todas las mañanas lo acompaña. También tenemos otra conferencia de las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición, con Luisa Ortega también, ella tiene un espacio en la mañana, que es muy acertada en sus comentarios en cuanto a la nutrición de cada uno de nosotros. Y también clases de cocina, la perfecta combinación para esta temporada de sándwich y ensaladas con Leti de Huerta, que también la verdad, sus clases todas las mañanas de cocina que nos dan, sus recetas, bueno, riquísimas que las preparamos en casa. Y también técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad con Alejandro Sánchez, ya ustedes ya lo conocen, lo ubican a las 5 de la tarde en Tu Vida en Balanza, y bueno, él con toda la pila del mundo, pues estará en estas conferencias. ¿Cuándo van a ser? Te esperamos este sábado 28 de mayo a las 9.30 de la mañana en la Expo Guadalajara. También vamos a tener varios regalitos, varias sorpresas, entre ellos la rondalla Motivos, que como nos acompañaron en las conferencias pasadas, bueno, estuvo amenizando todo el ambiente en las conferencias, y la verdad que nos quedamos impactados con su música. Entonces, ¿por qué no otra vez volverlo a repetir y vivir esa experiencia? Y también tenemos muchos regalos, entre ellos una estancia en el Hotel Tesoro Manzanillo, de tres días y dos noches para dos adultos y dos menores gratis. Y regalaremos también una serenata, si es de que no te lo puedes perder, este sábado 28 de mayo a las 9.30 de la mañana en la Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre y bueno, si más te vas a llevar regalos, pues qué mejor. Bueno, Margarita, continuamos, si te parece, con el tema sobre hablar sobre, al principio en el bloque pasado hablábamos sobre la historia. ¿Por qué no hablar ahora de ese, cómo empezarle a dar ese reconocimiento a la mujer por lo que es, por lo que vale y por también el rol que desempeña de ser mujer, no? Claro. Bueno, yo pensaría que al elegir ser mamá, que ese es un derecho que hoy en día las mujeres podemos tener, el elegir, o sea, anteriormente no cumplíamos y no teníamos información tal cual de decir si queremos o no ser mamás. Y bueno, uno también, uno de nuestros derechos es aparte elegir cuándo queremos ser mamá y entre qué intervalos tener a nuestros hijos, ¿no? Eso es algo indiscutible que muchas mujeres no conocían, no conocemos y que finalmente este derecho para muchas mujeres a veces no lo reconocen como tal y pensamos que por el hecho de ser mujeres, todas las mujeres tendríamos que ser mamás, ¿no? ¿Sabes qué, Margarita? Ahorita lo que dices es muy importante porque se me viene a la mente aquellas mujeres que a lo mejor por una u otra manera han decidido simplemente no tener hijos, o sea, a ellas no les llama la atención el ser mamá, pero aún así son personas que tienen los mismos derechos que las mismas mujeres que sí tienen sus hijos, ¿no? Y la importancia que cada madre, que cada mujer tiene y de reconocer sus derechos. Y más en este caso el de las mujeres cuando así lo deciden, el tener y el no tener un hijo, porque antiguamente, bueno, el hombre era como, se montaba en su macho y era, tengamos los que Dios quiere, hasta decían, ¿no? Entonces también las mujeres tienen el derecho de decir, bueno, yo quiero y esta vez yo no quiero, ¿no? Claro. Y sobre todo si es algo que se decide y se disfruta y lo planeas, creo que puedes vivir una maternidad más placentera, ¿no? Y creo que las mujeres que lo han hecho son mujeres que viven diversas maternidades porque no hay una sola maternidad tampoco. Y sobre todo que hoy en día ha habido muchos avances para las mujeres que son mamás en relación a sus derechos, pero todavía hay una deuda actual. Hay muchas mujeres que todavía son discriminadas para ingresar a un trabajo, por ejemplo. El simple hecho te piden el examen de no hay gravidez, que ya es un delito, por ejemplo. Y sobre todo no hay guarderías para todas las mamás, no hay espacio de lactancias en los espacios de trabajo. O sea, este rol de la mamá que es la cuidadora única y exclusiva de los hijos también es algo que tendríamos que recapacitar. Que las mujeres no solas nos embarazamos, pues tenemos un compañero que también tendría que entrarle al cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no? Y eso es una tarea que está pendiente todavía. Así es, como tú dices, está pendiente. Pero, por ejemplo, en ese punto sí he visto que hay algunos hombres que ya sienten como ayudan más a la mujer, ¿no? Pero fíjate que no es esa palabra, ayuda. Porque pareciera ser que si te ayuda, entonces te estás haciendo un favor. Si hoy en día vemos que las nuevas masculinidades se comprometen en el cuidado de los hijos, es porque también ellos quieren disfrutar su paternaje, el cuidado, la cercanía. Que antes los hombres no tenían ese derecho. Antes eran proveedores y hasta ahí. Y siempre estaban ausentes de casa porque eran los que traían el dinero a casa. Pero hoy en día disfrutan a los hijos y a las hijas, conviven, juegan, hacen la tarea con ellos y con ellas. Cada vez vemos más hombres con la pañalera, con la carreola. ¿Por qué? Porque ya los hombres también quieren entrarle a ese rol porque también es un derecho para los papás. Que no se nos olvide también a las mujeres, pues, ¿no? Que también es una actividad y un derecho para ellos. Así es. Y también en este punto que mencionabas de que realmente habemos muchas mujeres o hay muchas mujeres que realmente no conocemos los derechos de lo que implica ser mamá, ¿no? Tú lo mencionabas en cuestiones laborales, en cuestiones de amamantar a nuestros hijos, en cuestiones de tener una instancia en donde poder dejar, si somos madres trabajadoras, una instancia en donde poder dejar a nuestros hijos y que esté también cerca de nosotros. O sea, todo este tipo de cosas que hemos visto que aún faltan por poner mucha atención en esas cuestiones. Y de hecho, como comercial y como una cuestión de derechos, en el Instituto de la Ciencia de las Mujeres se encuentra un lactario para las mujeres que trabajan cerca del centro y están o transitan por ahí. Hay un espacio donde ellas se pueden sentir cómodas y puedan amamantar a sus hijos e hijas. Entonces, que eso generalmente sucede en otras ciudades, pero hemos logrado hacer un espacio ahí en el Instituto para aquellas mamás que están en un proceso de amamantar. Así es, porque el esfuerzo, el trabajo que realmente hacen la mamá realmente es irreconocible. O sea, de verdad se esfuerzan demasiado. Son las superhéroes y aún más allá para poder sacar adelante a sus hijos que realmente se pone mal, por ejemplo, el hijo y ya va y viene. Sí, la enfermera, ese todo. Y yo creo que ese rol lo vemos muy bien, pero también a veces le cargamos, ¿no? Y le hemos cargado en la historia a esas mamás y las vemos como las sufridas, como las abnegadas, como la que entre más sufre y la más abnegada es la mejor mamá. Y no debería de ser eso, la mamá también tiene derechos a descansar, a decir ya no quiero, estoy cansada, quiero no saber nada. Y aparte, como decías al inicio, los regalos que les damos a las mamás, siempre pensamos en regalos que finalmente no son para ellas, ¿no? Sí, de hecho yo lo platicaba con unos compañeros de la universidad y decíamos, bueno, ¿qué es lo que le damos a mamá en ese su día? Bueno, pues una licuadora, una cazuela y realmente si te pones a pensar, bueno, es su día, es para que le regales otra cosa para ella, ¿no? Entonces en ese sentido cambia mucho el de reconocer y tomar en serio el papel que hace la mamá. Si te parece, Margarita, vamos a uno, a un corte comercial y regresaremos hablando del Día de las Madres, su reconocimiento y su rol actual en tu programa Más de Uno. Ya estamos aquí contigo, ya llegué, hubo mucho, mucho tráfico para poder llegar, seguramente con mucho susto, muchas personas queriendo ir a su casa a ver cómo está su familia. Pero ya estamos aquí, este, con un gusto de tener a Margarita Cardiel, venía escuchándolas, este, ya estaba muy enterada de lo que iban platicando. Pues hay muchas cosas todavía por las cuales luchar, ¿verdad, Margarita? Claro. Tenemos una deuda, tenemos una deuda pendiente todavía, pero es muy importante saber y nos, a mí me da como mucha paz recordar este primer congreso feminista del que hablabas al principio, ya cumplimos 100 años, ¿no? Yo no fui, ¿tú fuiste? No. No, a la conmemoración en Mérida, pero estuve hace poquito en Mérida y me parece, pues, volver a vivir todo, todo lo que vivieron estas mujeres. Y cómo se construye un 10 de mayo para callar las voces de todas esas mujeres que querían entrar a la universidad, el derecho al voto, los métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hay que cuestionar mucho ese 10 de mayo, ¿no? Así es, sí. Le decía a Telma que, sobre todo, hoy en día, pues, todavía hay, así ha habido avances, pero, sin embargo, no viéndolo mal el día 10 de mayo, sino el sentido de que también reconozcamos el doble y triple papel y jornada laboral que hacen las madres. Claro. Es, 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 es una, un reconocimiento que todavía les quedamos en, en deuda, ¿no? Sí. O sea, ser mamá, hoy en día no solamente están en casa, sino también salen de, salen a trabajar, son profesionistas, vendedoras, luchonas, y dices, guau, o sea, el papel que desempeñan hoy en día las mujeres madres son un, una maravilla, ¿no? Sí, claro. Y tú eres una de ellas también. Yo también soy mamá. Sí. Sí, pero fíjate que esta, esta manera de vivirlo con decisión y con los hijos que tú quieras y cuando tú quieras y, y ya con ese respaldo, ¿no? Tanto de la sociedad como de las familias, que todavía no se vive en todas las familias, ¿no? Todavía hay un señalamiento social muy fuerte para quien decide no tener bebés. Sin embargo, yo creo que se va ganando espacio, ¿no? Y, y yo les diría a las demás mamás desde mi, desde mi propio espíritu, desde mi propia vivencia, si de repente suceden cosas que nos hacen cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo? Si tengo la responsabilidad de cuatro hijos, en mi caso, ¿qué estoy haciendo afuera, no? ¿Qué estoy haciendo en la universidad? ¿Qué estoy haciendo en una junta en el instituto? O si de repente nos cuestionamos y creo que la respuesta la tenemos todas, es importante hacerlo. Es importante porque también tengo una responsabilidad con la mujer, como mujer, con las demás mujeres. Y esto a mí me ha traído unas satisfacciones muy grandes, ¿no? Hoy en la mañana precisamente estaba hablando con unas indígenas de Oaxaca, porque vamos a empezar un proyecto con ellas. Y, y estar con ellas otra vez, que, que ya tenía unos meses de no, de no convivir, unos dos o tres meses de no estar en estas comunidades vulnerables con las mujeres. ¿Cómo me llena, no sabes, este, estar ahí y platicar con ellas, saber su historia? Una de ellas no sabía hablar español, ¿no? Entonces solo me tomaba de la mano y me veía y me decía, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero no estaba entendiendo lo que yo estaba diciendo, o no sé, a lo mejor entendía poquitas cosas, ¿no? Pero me tomaba de la mano y ahí me tuvo de la mano, ¿no? Que Dios te bendiga. ¿Cómo te diré? Como que esas satisfacciones de, de estar ahí porque quieres estar con ellas, es, pues es una reencompensa enorme, enorme. Que dices, vale, vale mucho. No la pena, no vale la pena, vale el gusto de estar ahí, ¿no? Sí. Entonces hacer las cosas que quieres, este, y llegar a la casa y organizarte de tal manera que tú puedas hacer la comida y estar con tu familia y luego volver a correr, a dar un taller y lo, o sea, son cosas que, que una misma ha decidido y que la pasas muy bien, ¿no? Bueno, el chiste es hacer lo que te gusta y ser feliz con lo que te gusta. Así es. Y que hay diversidades de maternidades también, ¿no? Y que creo que eso también es muy reconocible, que todas las mujeres tienen el derecho de elegir cómo vivir su maternidad. Sí. Y eso es algo maravilloso, yo creo, ¿no? Sí, claro, que si quieres estarte un año porque quieres estar con el crío un año, pues adelante, es lo mejor que puedes hacer. Que si no, que si te vas con el crío al trabajo porque te puedes hacerlo, porque hay un trabajo en donde hay mucha consideración y respeto a las madres y les van a dar un espacio, ¿no?, para el amamantamiento, como decías, que ahora se tiene el espacio en el instituto, pues también, qué padre. Y yo creo que tenemos también que trabajar con las universidades, con las empresas y con todos los espacios donde las mujeres están laborando para que estas áreas se puedan abrir. A mí, tener ciertos años te da unas ventajas enormes por la experiencia, ¿no? Me tocó estar de directora en DIF Jalisco cuando se prohibía contratar a alguien que no presentara su prueba de que no estaba embarazada en ese momento. Fíjate. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, pues me salté las trancas. Ándale. Me conoces. Entonces, este, dije, pues con todo, con toda la consecuencia, si me corren o si la esposa del gobernador en ese momento me dice, pues ya, te vas porque no respetaste este principio, pues ni modo. Y, pues sí, me llamó, pero le dije, pues hago lo que corresponda, no pasa nada. Pero yo no podía dejar a esta mujer, este, cuando yo la necesitaba y ella tenía todas las capacidades solamente porque tenía dos meses de embarazo, ¿sabes? Entonces, pues me brinqué las trancas. Ah, pues muy bien, pues hiciste espininos ahí para un derecho que ahora ejerce muchas. Realmente, pues con la llamada de atención, alegué y alegué y alegué a favor de que las mujeres embarazadas no son personas enfermas, de que las mujeres embarazadas son personas muy sanas que pueden desempeñar perfectamente su rol en lo que estén trabajando, a menos que hubiera un embarazo de alto riesgo o algo así. Así que, ¿qué son los menos? En general, uno la pasa muy bien embarazada, ¿no? No pasa absolutamente nada y realmente con 15 días que te dieran para recuperarte es más que suficiente, cuando todo sale bien. Sí, incluso hasta los términos que se utilizan, ¿no? Es que ya se alivió. Ya se alivió. Como que estoy enferma. Pues de qué, pues no está enferma, está embarazada, pero no está enferma. Sí, sí, sí. Son procesos de vida. Sí, y que incluso que socialmente vamos deconstruyendo y construimos otro tipo de conceptos, ¿no? Así es. La sexualidad es vida, la maternidad es vida, entonces no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de procesos de vida. Así es. Y que también es interesante, este, recuerdo yo hace unos días hablando con una amiga que acaba de tener a su bebé, me decía, también es triste y es soledad y es, y eso nunca lo contamos las mujeres entre nosotras. Porque si lo contamos, entonces nos vemos mal, hablando de lo mal que puede también vivirse la maternidad. No todo es bonito, no todo es maravilloso. Sí, es bonito, es lindo, es un proceso único que vivimos las mujeres, pero también se vale que las mujeres, volteemos a ver el otro lado, de que no todas las mujeres les va igual. Claro. Sí, es muy importante. Nos vamos a un pequeñito corte comercial y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo en este último corte platicando sobre días de las madres, reconocimiento y su rol actual. Pues en este momento las madres, como decía Margarita hace un momento, pues están laborando, están luchando, están estudiando y también muchas veces están posponiendo la maternidad. En Europa, el fenómeno que vimos fue que las mujeres preferían hacerse profesionistas, hacer la maestría, el doctorado y no sé qué. Y de repente, pues ya no tener hijos, ¿no? Porque pues ya va uno creciendo y pues entre más creces, más lo piensas, ¿no? Sí, es lo que me pasa a mí últimamente. Sí, y entonces no te quieres ver en esas complicaciones o cuando mucho tener un hijo, ¿no? Sí, pero ya son como decisiones y cómo vemos en términos antropológicos cómo van cambiando las sociedades también. Eso es muy interesante. Yo me acuerdo que en España, no me acuerdo en ese momento en qué población era, pero era una atracción turística. Vénganse, doctores, vénganse, les vamos a presentar a los veinticinco niños del pueblo. Solo había veinticinco. Sí, cada vez es menos. Entonces, solo había veinticinco y eran así como pues muy amados y muy cuidados por todo el pueblo, pero era como la atracción, ¿sabes? Entonces, este, guau, dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que también las mujeres, este, quienes deciden tener ya pensado más bien la maternidad y elegir cuántos hijos tener, los disfrutan más, este, les dan más cariño, más atención, sobre todo el tiempo, que hoy cada vez tenemos menos tiempo. Y me hiciste recordar porque yo tengo una prima que está en Estados Unidos y tiene un hijo que la ve como su guerrera, se llama Joel. Saludos si me escucha. Pero es como esta visión de las nuevas mamás que son mujeres bien emprendedoras, que no se les cierra el mundo, que buscan otra forma de ser mamás, a la vez, a lo mejor no pueden estar siempre con sus hijos, pero buscan la forma de cómo buscar ese espacio con sus hijos, ¿no? Y creo que eso también, hoy en día las mujeres hacen maravillas, porque sí hay que reconocerlo, para ser esas mujeres que finalmente son profesionistas, trabajadoras, el trabajo del hogar, que es un trabajo también que no es remunerado, no lo valoramos, y que hoy en día a veces le preguntamos a los niños y a las niñas, ¿qué hace tu papá, no? Pues trabaja, es médico, es ingeniero, y tu mamá nada, y él está en la casa. Y dices, wow, o sea, todavía escuchar eso es muy lamentable, pues, porque ni las mujeres reconocemos el trabajo después de trabajar ocho horas, llegar a casa, lavar trastes, limpiar, etcétera, quienes no tienen quien les eche la mano, pues es un trabajo que no se visibiliza todavía, ¿no? Así es. Hoy en la mañana estábamos en un curso también, y este, y de repente una mujer dice, no, pues mi abuela tuvo diez hijos, pero bueno, pues sí, sí podía, porque pues no hacía nada. Wow, no, la maestra se la ha puesto como chancla. Claro. ¿Cómo que no hacía nada y tenía diez hijos? No me puedes decir eso. Tú no puedes venir a contarme que tu abuela, teniendo diez hijos, no hacía nada. A ver, ¿qué hacía tu abuela? O sea, y empezamos a decir, pues, todo lo que hace una mamá con diez hijos. No, no puedes decir que no hacía nada. Y anteriormente el trabajo era más pesado. Sí, claro. Hoy tenemos facilidades de echar una lavadora y picarle botones, pero antes era, vete al río y en la piedra. O en el lavadero simplemente, oye, ¿cuánto te tardas? Los pañales. Los pañales. Impresionante. Los pañales que eran de tela y bordaditos, porque las mamás bordaban el pañal del bebé, ¿no? Almidón y cosas con las camisas y cosas de esas, y dices, wow, y ahora casi ni planchas. Casi ni planchas y ahora es más fácil, ¿no? Y tenemos menos hijos. Entonces, bueno, pues los tiempos han cambiado también para bien. Y aunque no estamos hablando del programa, este, acerca de los hombres, también las nuevas masculinidades nos dan la oportunidad, les dan la oportunidad a los varones de tener ese derecho de la crianza. Claro. Que sabemos que si están cerca, que si están ahí con las niñas y los niños, pues va a haber una, un mayor desarrollo integral de esas criaturas, ¿no? Así es. Nos acaba de llegar un mensajito. Dice, le, ajá, le dice, jejeje, le dejaban la responsabilidad de los hijos grandes y solo la vieron feo cuando estaban chiquitos. Sí, sí, las hijas grandes ayudaban con los hijos pequeños. Claro, eran las mamás, ¿no? Las sustitutas. Eran como las sustitutas, ¿no? Las segundas mamás. Pues sí, también eso, este, todos los que somos primogénitos o primogénitas, nos tocó cuidar a los machicos. Definitivamente. Entonces, también nos hacíamos como, nos íbamos entrenando para cuando tuviéramos a los nuestros. Claro, la muñequita y la hijita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues todo eso es importante reflexionarlo y es importante reflexionar por qué tiene que haber un 10 de mayo, un Día de las Madres y por qué tiene que haber un Día de las Mujeres, ¿no? Por qué tiene que haber un Día en contra de la violencia de las mujeres. Pues es muy importante reflexionar estas fechas conmemorativas por todo lo que encierran y todo lo que hay atrás. ¿Por qué conmemoramos los 50 años de que las mujeres mexicanas pudimos votar también? Que hace poquito que pasó. Claro. Entonces, si revisamos la historia de las mujeres, la historia de nuestro México, pues nos vamos a dar cuenta que hace muy poquitos años las mujeres somos personas. Oye, Carlota, hasta usar pantalones. O sea, eso que ahora hoy en día lo eliges por una cuestión de practicidad. Anteriormente muchas de nuestras abuelas no usaban pantalones y hoy en día ya es un derecho de las mujeres querer ponerte o no ponerte un pantalón, ¿no? Sí, es lo más cómodo que hay en el mundo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y aunque también los varones, yo cuando los veo con corbate, con sacos y así con este calor, digo, guau, qué bueno que fui mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente la moda dicta ciertos patrones, ¿no? Para verte bien y bueno. Ajá. También estos patrones, estos estereotipos también han marcado mucho estas maneras de comportarnos y de vestirnos. Antes de irnos, te quiero invitar a Radio Mujer te invita a vivir, poder sentirte bien. Un evento para aprender hábitos saludables y mejorar nuestros estilos de vida. Va a haber conferencias, varias conferencias, cuando el estrés afecta mi salud por el doctor Gilberto Priego. Las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición con Luisa Ortega. Clase de cocina, la perfecta combinación para esta temporada, sándwiches y ensaladas con Leti de Huerta. Técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad que bien falta nos hace en este momento. Con Alejandro Sánchez, porque tú lo pediste y acuérdate, nos la pasamos muy bien en estas conferencias. Digo, cuando yo he estado, me he sentido muy, muy querida, muy cercana a todos ustedes. Y bueno, podemos convivir y podemos acercarnos a estas personas maravillosas que nos acompañan todos los días en los diferentes programas de Radio Mujer. Qué bueno que nos estás escuchando para que no te pierdas el sábado 28 de mayo desde las 9.30 de la mañana en la Expo Guadalajara. Entrada libre, ya sabes, con muchos regalos que seguramente van a tener como siempre. Entonces, no, no lo podemos perder. Ahí vamos a estar. Vamos a dar los teléfonos de Margarita. ¿Dónde te podemos localizar o si hay alguien que te quiera hacer alguna consulta? Sí, bueno, estoy en el Instituto Jalicencia de las Mujeres en el Área de Desarrollo de Equidad de Género y el teléfono es el 36 58 31 70 y mi extensión es la 56 03. Muchas gracias. Si las mujeres tuvieran dudas respecto a la vida que están llevando, respecto a quieren apoyo para separarse o para liberar un conflicto que están viviendo con su pareja o algo así, ¿también se les puede ayudar? Sí, también en el Instituto las orientamos, pero dependiendo del caso, si no las canalizamos al centro de justicia, dependiendo del caso. Pero también ahí nos apoyan, hay orientación legal, orientación psicológica, pues apoyo a las mujeres, para eso está el Instituto. Incluso está por temáticas, también hay una biblioteca ahí donde puedes consultar cualquier tema. Hay una biblioteca que puedas consultar también algunos temas, pues qué interesante y es bien bonito ir al Instituto y convivir con algunas de las mujeres, pues con todas. Sí. Tengo muchos, muchos años ya de conocerlos y de estar ahí en diferentes consejos con el Instituto Jalicense de las Mujeres. Ah, bueno, el mensajito que nos mandaron dice, decía mi hermana mayor que le encanta tener hijos, tener hijos 40 días arriba de la cama. Lo bueno es que fui la número 10. Saludos, Carlota, y felicidades. Bueno, desde una familia muy grande, pues felicidades también por ser una familia muy grande. Debe de ser muy interesante, pero algo complicado para estas fechas, ¿no? Claro. En donde los espacios son reducidos, el dinero no nos alcanza, el tiempo tampoco, pero pues en aquellos tiempos las familias sí eran muy grandes. Entonces, pues fue encantador estar y haber podido llegar a la segunda parte del programa y estar compartiendo con Margarita Cardiel, que es una amiga desde hace muchos años, este tema de, porque acaba de pasar el Día de las Madres ayer, y reflexionar un poquito acerca de cómo surge, desde cuándo, por qué, bajo, en qué presidente. Ya dijeron el primer 10 de mayo fue el 10 de mayo de 1922, cuando se celebró esto, para que las mujeres pensaran más en ser mamás que en andar pensando en votar o cosas de estas. Que seas muy feliz. Muchas gracias, Margarita. Saludos a mi mamá. Saludos a las mamás y nos escuchamos mañana en Punto de las 7. Saludos a las mamás y nos escuchamos mañana en Punto de las 8.